Bueno, muy bien. Bueno, siendo hoy 3 de agosto del 2023, 7 p.m., damos inicio a la sesión sincrónica semanal, donde abordaremos la actividad 2021, correspondientes a la actividad de proyecto 02. No sé si antes de dar inicio, esperando que el profe Luis se conecte, alguno o si alguien de pronto tenga preguntas, inquietudes, dudas, para que abordemos inicialmente. Bien, pueda, los escucho, las escucho. Los y las. Genaro, Wilfredo, buenas noches. Los escucho, las escucho, bien puedan. Cuenten cómo van. Genaro, bien pueda. No, profe, pues yo creo que vamos bien. Hay un grupo de guasal terno, un grupo de estudio. Sí. Yo pienso que ha habido mucha colaboración. Especialmente quiero destacar la ayuda que nos ha brindado la compañera Viviana, que en algún momento ha tenido alguna inquietud y ha estado prestada a colaborar, igualmente otros compañeros, pues que en este momento no podría citar el nombre porque de pronto no los distingo. Pero si bien es cierto, profe, aunque yo estaba perdido un poco por acá, haciendo otras cosas, ya me estoy empezando a poner al día. Bueno, ya. Reitero lo que ya había dicho, o sea, ¿qué es lo importante? Pues uno leer el material, material complementario. Y yo creo que las explicaciones que han dado la señora de instructores, con eso tiene uno para poder desarrollar los trabajos y pues igualmente hay que soportarse en herramientas como YouTube. Ahí también yo he encontrado buen material. Tan es así que yo la verdad yo de pronto dije, bueno, de pronto me van a devolver alguna actividad de las que he subido, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Eso quiere decir que la retroalimentación ha sido excelente. Positiva. Listo, Genaro, muchas gracias por el aporte. Sí, pues Bea, se le agradece entonces a ella, a Viviana, que como que les ha acompañado y les ha colaborado en ese proceso a través del grupo que ustedes ya armaron como aprendices. Eso es muy interesante. Ahora ustedes, nosotros todos tenemos una ventaja y es que, digámoslo así, que el uso de esta tecnología, las TIC, nos han beneficiado también. Gracias, Viviana. Sí, ahí está escribiendo. Eso nos ha ayudado muchísimo para generar esos espacios que a veces o hace muchos años eran muy complejos. Yo por eso siempre les menciono, les hago énfasis y repito. Tienen que aprovechar el hoy. El hoy está lleno de muchas oportunidades a través de estas herramientas. Entonces, miren que ya esos grupos de WhatsApp, cuando yo estudié en el colegio y en la universidad, a mí no me tocó. Por ahí se apoyan ahora los videos de YouTube, las grabaciones. Bueno, entonces realmente hay un sinnúmero de elementos y que les puede contribuir a fortalecer esas inquietudes o dudas que tengan. Y obviamente estos espacios son vitales. Estos espacios, ustedes saben que ayudan mucho porque si yo tengo la inquietud, si yo ya trate de hacer, si yo llego a la sesión desde cero, pues obviamente es mucho más complejo. Pero si yo ya llego con una nocioncita de qué es lo que hay que hacer o por lo menos le pegué la leidita del material de apoyo, de pronto me ubico un poco mejor. De igual ustedes se han dado cuenta que hemos tratado pues de explicarles de la mejor manera y tratando de que no sea tan denso porque a veces en la guía es muy denso. Se van a dar cuenta por ahí con las de matemáticas, por ahí estuve hoy chismoseando, que el profe Víctor hizo una devolución de algunos, pero fue porque claro, se ciñeron, digamos, lo hacía la guía y eso no está mal. Pero recuerden que la guía sí es ese elemento que les va a dar a ustedes las indicaciones de lo que deben hacer, pero nosotros le hemos hecho mucho énfasis de esperen la sesión porque nosotros tratamos de que al revisar la guía. Tratamos de hacerlo menos denso. Hay unas que si uno dice no, háganlo así como está, porque está bien planteado, porque uno piensa que la pueden cumplir en el tiempo, pero hay otras que miren que le hemos cambiado mucho a las variables y esas que siguen dentro de ocho días que son importantísimas, que son las cuatro actividades de matemáticas. Entonces, tienen que estar o si no van a estar, vean la grabación. ¿Por qué? Porque ahí Víctor les va a mostrar unos elementos que él está utilizando, unas plantillas base, unos formatos base que les va a permitir que no sea tan denso, que se les facilite usted el trabajo con eso. Entonces, ahí es donde vuelvo y repito, tienen que aprovechar esos espacios. Luis, acá, pues ahí veo que ya está Luis. Buenas noches, Luis. ¿Cómo vamos? Buenas noches, instructor Eumir. Buenas noches para todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, Lucho. Muchas gracias. Ah, bueno. Eso está muy bien. Importante lo que vos estabas diciendo con respecto al desarrollo de las actividades, pues porque aquí lo que buscamos es que cada uno se explore a sí mismo en temas de... interiorizar lo que se dice, lo que se expresa y lo que está documentado dentro del material de la formación. Cuando eso sucede, pues lo que nosotros hacemos como aprendices es tratar de discernir ese tipo de conceptos y materializarlos a través de una actividad que está expuesta en los materiales del curso. Pero más allá de eso, es que lo que ustedes realizan lo entiendan. ¿Sí? Y obviamente tratar de bajar, vos lo estabas diciendo de forma muy acertada, o sea, de atomizar el material y las actividades para que no sea tan complejo el desarrollo de las mismas. Además, recuerden que esta es una formación también que tiene mucho autodidacta y que nosotros somos los paros o los guías en el camino para ustedes en cuanto a la formación. Y lo que hacemos es tratar de nivelar las cargas en cuanto a... en ese sentido se refiere. Pero cuando ustedes vayan a resolver las actividades y nosotros hagamos la retroalimentación, lo que se busca es la transferencia del conocimiento. No es la exactitud en el desarrollo de la actividad. Porque, se los dije la última vez que hablé, la verdadera práctica es cuando termina. Cuando ustedes están ya afuera en la calle en esa producción, después de terminar su etapa productiva, cuando ustedes ya están en el ambiente laboral, que las cosas son a otro precio. Y una de las recomendaciones que también creo que UMIR les ha repartido muchas veces y nosotros como instructores, es que los materiales que tienen estas fichas son muy buenos. Entonces, también ustedes deben descargarlo y tenerlo como reserva de su conocimiento y tenerlo en un sitio importante para que les sirva de método de consulta. Más adelante ustedes se van a encontrar con algún escenario en los cuales necesiten y recuerden algo de lo que sí se vio y pues lo pueden consultar. Sí, pero fundamental que lo miren de esa forma para que no se vuelva pesado. Sí, por eso también estas reuniones son semanales, no son diarias, porque es una formación titulada virtual, no es una formación titulada presencial. Sí, donde el modelo de aprendizaje es diferente y obviamente los ambientes de aprendizaje también. Bien, entonces aquí, y es de valorar para todos nosotros, para los instructores como aprendices, es eso, que ustedes estén aquí con nosotros, que nosotros estemos aquí con ustedes. Quiere sacar un espacio en semana de dedicarle a la tecnología o a la formación complementaria para tener un conocimiento y obviamente graduarse, porque eso es lo que aquí estamos buscando. No más, sí, pero el cómo hacerlo es lo que está inmerso en este tiempo que hemos estado aquí mirando esas actividades. Entonces es ponerle un poquito de ahínco al tema, no encontrar bloqueos mentales para que las actividades no se vuelvan una camisa de fuerza, sino que ustedes lo vean de la forma en que se debe ver, ¿sí? Entonces, pues sí, es válido, instructor, lo que estás diciendo. Sí, Luis, sí, es cierto eso. Yo vuelvo y le repito a ustedes ya para que, pues, Luis pueda iniciar, nosotros hemos revisado esas guías, planteamos, con Lucho nos hemos reunido así como lo estamos haciendo en este momento, a pesar de que vivimos en la misma ciudad, pues las diferentes ocupaciones a veces no nos permiten, pues, como sentarnos, tomarnos el tinto y trabajar sobre eso. Pero nos reunimos en este momento, pero nos reunimos en este momento y mañana nos conectamos a las dos, hágale de una. Y es mirando eso. Entonces, vuelvo y le repito, la guía es el material fundamental para ustedes, pero recuerden que ustedes van a realizar el desarrollo de esas actividades de acuerdo a lo que nosotros les planteemos. Entonces, vuelvo y repito, mire que me puse chismoso a ver unas de matemáticas y vi que hay devoluciones, entonces leía la devolución de Víctor y hacía la misma, en la misma punto. Entonces, cordial saludo, sí, lo que usted acaba de hacer es correcto, lo que pasa es que ta, 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 recuerde que se planteó una plantilla y un formato para facilitar el proceso de aprendizaje. Entonces, ustedes tienen que aprovechar eso, al igual que lo de inglés, ¿cierto? Entonces, ya saben que dentro de ocho días van a estar en sesión con Víctor, que son cuatro actividades, una es un cuestionario, él va a estar abordando eso, entonces si no pueden estar, por favor, muy pendientes de la grabación. Y ya dentro de quince días estaría Alejandro y la profe Marta para lo que tiene que ver con las actividades de inglés. Entonces, no siendo más, ahorita pues le doy respuesta, por ahí que me escribió el compañero Wilfredo, creo que fue, sí, ahorita ya le doy respuesta más tardecito, una vez pues Luis vaya finalizando con las actividades para el día de hoy. Entonces, Luis, es todo suyo este escenario. Gracias, instructor, muy amable. Bueno, entonces, de la mano, como lo estábamos visualizando, tenemos bajo mi responsabilidad dos actividades. Dos actividades que están interrelacionadas y van de la mano con ese momento en que ustedes ya empiezan a ser productivos. Y tienen que mezclar conocimientos, mezclar astucia, mezclar intuición, mezclar diferentes características de ese mundo laboral. Entonces, cuando yo muestro a unos posibles clientes por el canal que se quiera utilizar, pero ahora hay muchas herramientas tecnológicas por las cuales nosotros podemos hacer comercializar productos, y en este caso desarrollos, pues empezamos a articular diferentes momentos en los cuales la competencia, que es con la que nosotros vamos a tener esa lucha en el buen sentido, codo a codo, para que nuestros clientes se satisfagan con ese portafolio de servicios que nosotros les vamos a ofrecer. Pues entonces, se empiezan a mezclar un tipo de cosas en las cuales, pues, sacamos el equipo de ejecutor para este escenario dos actividades. Y voy a empezar por ellas para que de una vez vamos conociendo qué es lo que vamos a desarrollar con respecto a las actividades. Entonces, voy aquí. Creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, vamos a... Listo. ¿Lo están viendo? ¿Se confirman, porfa? Sí, Luis, se ve, se ve. Listo, vale. Entonces, dentro de estos elementos que les decía ahorita, y en ese mundo laboral al que nos vamos a encontrar, vamos a tener la actividad, digamos que dispuesta, o este resultado de aprendizaje dispuesta en dos momentos. Uno, vamos a elaborar una propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Entonces, esa propuesta es un documento que se entrega al posible cliente, ¿sí? Les decía ahorita, nosotros vamos a mostrar un portafolio de servicios en cual vamos a detallar la estrategia de desarrollar para dar solución a este problema existente. Recuerden que yo he sido muy incisivo en eso. Entonces, el usuario final es el que va a haber reflejado la necesidad que el dueño del servicio les va a mostrar. Entonces, la necesidad de usuario es la que se refleja en ese cliente. Y esa solución es el problema existente para el usuario, pues es la que se va a presentar en este documento. ¿Por medio de qué? Pues por medio de una solución de software. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a eso, esta actividad va a tener los siguientes criterios en su desarrollo. Y ahí me quiero detener un tris. Está bien que yo realice, porque lo he visto en actividad, está bien que yo realice los pasos de la propuesta. Si la propuesta, como en este caso, o el trabajo, me habla de que yo debo hacer estos pasos, son esos pasos. No nos salgamos de allí. Porque allí, sucede algo que en proyectos se denomina salirse del alcance. Y también se los he dicho. No den más allá de lo que van a dar en cuanto a la propuesta, porque estamos cumpliendo con un objetivo específico respecto a una necesidad. Porque si el usuario, si el que va a comprar la solución, o el desarrollo de software necesita algo específico, pues es allí donde se va a dilucidar. ¿Listo? Otra cosa, muy diferente, es que mi solución para esa necesidad me genere valor. Entonces, de ahí, cuando mi propuesta, mi proyecto, mi desarrollo, se diferencia de los demás, es porque agrega valor. Se diferencia de los demás porque agrega valor. Por eso en proyectos, se habla en proyectos con una propuesta de valor. Entonces, hay que saber diferenciar todos esos detalles. La actividad habla de que es una presentación normal. Vamos a hablar del alcance de la propuesta. Vamos a mirar la situación. ¿Qué opciones le estoy dando el dueño a la persona, a ese, digamos que, patrocinador, por así decirlo, en el lenguaje de proyectos, esa persona que va a comprar nuestro desarrollo? Vamos a hacer la estimación. Recuerden que la última vez que hablamos, hablamos de las estimaciones, de los costos que va a tener eso, para que la persona que va a ser el inversor, o el que va a aportar su dinero, sepa de nuestro lado eso cuánto puede costar. Si alguien quiere conocer o está, digamos que inmerso en el tema de proyectos y conoce un poco, pues obviamente esas cotizaciones ya las hizo, esas estimaciones también, pero quiere conocer de nuestro lado en qué nos diferenciamos. ¿Listo? Pues ahí vienen los términos y condiciones, que también el material hace referencia hasta dónde podemos llegar. Y recuerden ese logo, diseñen ustedes un logistro. Yo soy muy gráfico, me gusta mucho el tema gráfico. He visto unas actividades, pero súper bacanas, porque le meten temas gráficos. No excedernos, pero he visto. Entonces, claro, el trabajo se vuelve más dinámico y el impacto visual es diferente. Ojo con eso. Los proyectos deben tener un, y si es de diseño, análisis y desarrollo. Todos esos momentos hacen que se vea amigable el usuario cuando es dinámico. Entiendas de dinámico cuando los usuarios que van a interactuar con nuestro desarrollo, nuestra aplicación, se sienten en un ambiente interesante, menos denso, fácil de acceder a las operaciones que se vayan a realizar, fácil de interactuar, fácil de generar reportes, fácil de generar accesos a las bases de datos. ¿Sí? Ahí es donde nosotros empezamos, por ejemplo, a generar valor. Entonces, esa propuesta técnica tiene estos elementos. No nos salgamos de allí, pero tampoco me los mochen. Porque también he visto, yo les hago la recomendación, ha habido aprendices que les he hecho la recomendación. Y trato de guiarlos para no volverle a las actividades. Pero cuando un trabajo no cumple mínimo con estas premisas que estamos viendo aquí, pues entonces hay que mirar qué está pasando, qué le debemos agregar para cumplir con las propuestas o los momentos que genera la actividad. ¿Listo? Esa es una actividad. Y la otra que va ligada a esta es el taller. Y en ese taller vamos a realizar la especificación de ese modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de SOP técnico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de hacer una conceptualización, debemos tener en cuenta que un modelo conceptual es un diagrama que muestra lo que está pasando en el momento del proyecto. ¿Sí? Después del análisis que nosotros le hayamos hecho a la necesidad del usuario. ¿Cierto? Cuando nosotros hacemos esas representaciones, debemos tener en cuenta que es con uno o más diagramas de acuerdo al nivel de complejidad de nuestro proyecto. Y allí lo que hacemos es que probemos algo que se llama marcos de referencia. Y esos marcos de referencia son los que también nos aportan al valor del proyecto. Esos modelos conceptuales se utilizan también en las fases tempranas de los proyectos. Y se puede implementar en diferentes momentos de nuestro desarrollo. Entonces, es importante que lo tengan presente. ¿Sí? Además, porque el modelo conceptual va inmerso de esos diagramas en toda relación, los diccionarios, glosarios y diagramas de clases. ¿Para qué modelar? Pues porque de allí nosotros nos abstraemos de los problemas y identificamos cómo interactúa dentro de un sistema y cómo se puede, digamos, que llegar a esa posible solución. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pide el taller? Pues, aquí lo dice, se centra en proporcionar información sobre la solución de software. Resolver un negocio, un problema de negocio automatizado en un proceso técnico. El tipo de proyecto o el formato que lo vayan a presentar no hay ningún inconveniente, pero va intrínsecamente relacionado con el objetivo que se prevé cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Se deben tener dos elementos básicos y ahorita se los mencionaba aquí con los modelos y es que se debe realizar una representación de esa propuesta clínica definiendo los conceptos básicos y la estructura de nuestro modelo. ¿Qué debemos hacer dentro de ese elemento? Pues, algo muy importante es que se deben seguir las normas básicas para esto porque aquí ya estamos hablando de un tema técnico y la tecnología que vamos a utilizar aquí es la que debemos tener inmersa dentro de nuestro proyecto y en esa propuesta técnica queremos también interrelacionar los que lleven un proyecto lo vamos a interrelacionar de forma tal que esos elementos técnicos dentro de esa propuesta sean encadenados ¿cierto? Que el tema sea cíclico que no pues este cojo si lo vienen haciendo si no no hay ningún inconveniente es elaborar el documento ustedes dimensionar esa propuesta técnica ¿cierto? y mirarlo de forma tal que esté ligada a los presupuestos a los costos a los términos de referencia en los que estamos inmersos aquí en la primera actividad por eso yo les digo que aquí es la teoría ¿cierto? y aquí es la práctica ¿vale? esas son las dos actividades ¿listo? ahora bien voy a presentarles aquí conceptos yo soy muy de conceptos para que conozcan que es una propuesta es una propuesta consigue que nosotros o la organización nos avalen para que nos contraten o nos aprueben un módulo cual que nosotros el cual nosotros queramos implementar o contemplar dentro de un proyecto allí ¿qué hacemos? pues hombre tenemos la oportunidad de presentar una idea respecto a una necesidad que está generando cambio que va a generar un impacto que va a ser dinámico o que va a generar valor por eso habla de muchas veces una mejora ¿dentro de qué? dentro de la organización por dar un ejemplo ¿sí? algo que está inmerso también dentro de las propuestas es que lo que hacen es que nos demuestran que hay un problema que se necesita arreglar ¿sí? necesitamos abordar y que hay ciertos usuarios les decía yo al inicio desde que interactúa desde que necesita esa respuesta respecto a lo que yo como dueño de mi empresa estoy viendo que como una necesidad entonces esa es la audiencia específica y entonces esa audiencia específica lo que me hace es como a mí que soy el que va a invertir en desarrollo me da la autoridad para realizar mi impacto mi desarrollo perdón y que tenga impacto en las personas que son las interesadas en esa respuesta rápida y ligera de un problema X ¿vale? un proyecto un proyecto pues es una tarea bien definida y aquí se interrelacionan muchos elementos y en donde esos muchos elementos van ligados a un aspecto en común y es lograr un objetivo concreto estamos buscando una solución a un problema ¿listo? entonces en el análisis inicial lo que debemos es situarnos en qué es lo que está pasando y me gusta mucho esa imagen porque mire lo que está haciendo está mirando el tablero y está analizando el ambiente fuera del bombillo y dentro del bombillo ¿qué pasa? por haber estimaciones por haber signo pesos por haber curvas de nivel por haber diagramas se está imaginando todo eso y esos son los elementos que están relacionados dentro de un proyecto todo eso hay que mirar indicadores financieros costos los proyectos son muy grandes hay que hacer todo eso y también determinar si en algún momento tenemos algún tricito allí también determinar si lo que si mi empresa está generando valor porque también se destruye valor sí importante ¿cómo se puede caracterizar un proyecto? cada proyecto debe tener un objetivo único y distinto proyecto no significa actividad rutinaria o operaciones diarias no proyecto es estar enfocado en media en común buscar la solución en común no repetir lo mismo diariamente el proyecto viene con un tiempo inicial y un tiempo final el alcance del proyecto también tiene algo que se llaman los tiempos del proyecto esa línea de tiempo del proyecto si yo me salgo de la línea de tiempo del proyecto estoy causando problemas y eso no puede pasar en los proyectos el proyecto termina cuando se logra el objetivo deseado por tanto es una fase temporal de la organización el proyecto necesita recursos adecuados en lo que refiere al tiempo mano de obra finanzas materiales lo hablamos aquí hay muchas cosas que están inmersas cuando hablamos en mano de obra y estamos en trabajo de análisis de desarrollo pues desarrolladores programadores ¿sí? ¿cuánto tiempo estamos demorando en realizar las pruebas a un desarrollo? ¿cuánto tiempo nos estamos demorando en realizar ese desarrollo? ¿sí? implementación un plan de implementación que está dentro del plan estratégico es donde se detallan los pasos que se desean en el equipo para lograr una meta objetivo compartido o específico porque aplican las dos esa implementación incluye la estrategia que se va a realizar cómo se va a impactar los procesos qué acciones se van a tomar dentro de esa implementación y allí la implementación pues cubre todas las partes del proyecto desde el alcance mire que aquí muchísimas veces hablamos del alcance muchas veces háganlo muy presente desde el alcance hasta el presupuesto y mucho más ¿sí? esa implementación es fundamental si nosotros somos desarrolladores y tenemos un impasse en la implementación significa que los requisitos anteriores no los mapeamos de la forma que se tenían que hacer y entonces nos vamos a salir del alcance y eso genera un impacto en el proyecto ¿vale? que es una propuesta técnica de software la propuesta técnica de software es un documento que se entrega a ese posible cliente y allí se detalla la estrategia mire pues y obviamente ese desarrollo para dar la solución a un problema existente ¿por medio de qué? de una solución de software ¿qué es el alcance de una propuesta de desarrollo de software? el alcance permite establecer límites en el proyecto y definir con precisión los objetivos plazos y los entregables del proyecto si ven va todo encadenado al definir claramente el alcance del proyecto se puede asegurar en lograr las metas y los objetivos del mismo sin sufrir demoras ni sobrecarga de trabajo sobrecarga de trabajo si que genera impacto en las organizaciones porque si yo tengo planeado un tiempo de 6 horas el otro que me estoy comiendo 24 me estoy sobrecargando del tiempo y al estar sobrecargado del tiempo mis empleados porque también yo lo miro desde ese otro lado hay que pensar en el ser humano no se va a sentir contento dentro de ese equipo de trabajo ahora pregúntese el inversor nuestro patrocinador el que va a comprar el desarrollo el que está invirtiendo de análisis que pensará si nosotros nos estamos demorando cierto grave la propuesta económica la propuesta económica es todos los costos que están relacionados dentro de nuestro proyecto y hace parte de los términos de referencia y aquí incluyen los impuestos o cualquier otro concepto que esté dentro de ese impacto que va a tener en el costo final del servicio que sufra todo por eso es muy importante en los proyectos cuando se hacen las estimaciones mirar el mercado ahora por ejemplo con el tema pues por hablar de una divisa como el dólar su subida y bajada cómo nos nos afecta el proyecto cómo afecta si nosotros vamos a comprar equipos cuántos son los tiempos de entrega de esos equipos y nosotros aparte de la propuesta que entregamos en términos de análisis de desarrollo también tenemos inmerso equipos porque se da los proyectos también hacen eso cuando nosotros vamos a hacer proyectos donde involucramos estructura aparte del desarrollo que indica que vamos a hacer atraer equipos hacer pruebas hacer tragos de campo y eso es digamos que otro escenario del proyecto pero ahí también se genera el demón y también hay costos y también hay impacto las partes que tiene una una propuesta de proyecto pues los objetivos cómo los pensamos alcanzar cómo lo quieres cómo quieres llegar al mismo la propuesta debe ofrecer a las personas que lo están leyendo que se están enterando por nosotros el contexto del mismo qué es lo que vamos a hacer de qué forma lo vamos a hacer sí y cómo vamos a a mirar el impacto que va a tener positivo para que esa persona o ese usuario o ese perdón o ese inversor entienda lo que nosotros vamos a hacer porque muchas veces en comunicación el canal el emisor el receptor uno dice una cosa y el otro escucha otra y viceversa cuando le vas a volver la respuesta pues obviamente lo que yo entendí fue lo que respondí y el otro va a ver que lo que se dijo no fue lo que se pidió y lo que se pidió no fue lo que se entendió la comunicación es así puede dar risa pero mejor dicho los que tienen novia, esposa señoras saben que la comunicación es importante y si en la casa hay problemas de comunicación pues imagínense en este tipo de cosas ¿vale? ¿cómo escribir una propuesta de valor? identificar el principal problema de tu cliente identificar los beneficios que ofrece tu producto escribir qué hace valiosos a estos beneficios conecta este valor con el problema de tu comprador o sea el inversor el patrocinador genere una diferencia como el proveedor preferido de este valor o sea vuelva a ser distinto ¿cierto? entonces aquí mis queridos aprendices pues quiero dejarles esos elementos en los cuales ustedes tengan esa visión de proyecto ¿cierto? una visión de proyecto interesante que ustedes se apropien del conocimiento que aquí tienen pero también se apropien de lo que vayan a hacer ya sea porque ustedes sean los dueños de la empresa sean una microempresa una pyme o trabajen o vayan a trabajar o estén trabajando en un equipo de desarrollo ustedes crean esa visión y al director del proyecto o a su jefe inmediato o al líder del área del que ustedes pertenezcan si lo dejan porque también hay veces que no dejan que un co-equipero pues aporte una idea hoy estamos más abiertos a eso pues porque en la era del conocimiento y de la comunicación desde las redes sociales y todo lo que impacta esas estas herramientas pues hay que tener open mind ¿cierto? hay que abrir la mente pero si los dejan que ustedes puedan aportar que esa propuesta de valor sea interesante que ese proyecto que ustedes vayan a realizar en su actividad sea algo en lo que ustedes lo lo interioricen y lo tomen como propio visualizándose por ahí en dos tres años si Dios quiere estamos vivos que ustedes vean por ahí en dos tres años que eso que aquí se habló a uno de las personas en las que ustedes le han gustado la propuesta les llegó y ahí hacia arriba pues cuando usted genera eso genera Goodwill y ese buen nombre es el que hace que usted se vuelva competitivo que a usted lo prefiera y en ese mercado que hoy ha tenido mucho ojo y que va a tener mucho más pues ustedes resalten ¿sí? hay algo que quisiera mostrarles dura cuatro cuatro minutos y pues me salgo un poco de contexto pero les ayuda mucho y son las metodologías ágiles dentro de proyectos a hoy este este tema es supremamente importante y es bueno que tengan conozcan un poquito y se intrigan por lo que es el PMI el PMO en cuanto a las metodologías de proyectos a la tradicional a las metodologías ágiles entonces les quiero bajar aquí algo cortico de cuatro minutos para que veamos un poquito de de algo interesante les dejo como la apertura para que lo trasladen lo miren en proyectos y vean que en ese modelo tradicional y en ese tema de metodologías ágiles para proyectos pues hay diferentes tendencias y el marco de referencia ha cambiado ¿sí? y ahí es donde voy generamos diferencia ¿cierto? cuando en un proyecto implementamos metodologías ágiles esto es más para que pues Viviana primero es como lo dije ahorita la diferencia entre los dos es el primero es la teoría solo teoría de la estructuración técnico y económica de un proyecto y el taller es estructurar de forma técnica el proyecto de software ¿listo? entonces les voy a mostrar cuatro minuticos hoy vamos a ver qué son las metodologías ágiles existen dos tipos de proyectos los proyectos únicos y los proyectos repetitivos como proyectos únicos puede ser un modelo de laptop que sale al mercado o un nuevo modelo de celular como por ejemplo el iPhone X como ejemplo de proyectos repetitivos puede ser la fabricación en serie de un modelo de zapatos en diferentes tamaños y colores o la fabricación en serie de un modelo de escritorio un proyecto único se puede convertir en repetitivo en repetitivo cuando el producto que se creó se comienza a fabricar en serie existen dos maneras de trabajar un proyecto tenemos la manera tradicional o cascada y el de tipo ágil ambos proyectos tienen dos características una es la fija y otra es la estimada en el caso de un proyecto tradicional tenemos que el alcance es fijo y cualquier cambio implica más costo y también más tiempo para el caso de un proyecto ágil el costo y el tiempo son fijos lo que varía es el alcance esto según la priorización y el valor que da el cliente los proyectos tradicionales están basados en un plan en marcha al contrario de los proyectos ágiles que están basados en entregar valor etapas de un proyecto tradicional para un proyecto tradicional tenemos una serie de etapas progresivas las cuales son la etapa de requisitos o necesidades del cliente la etapa de análisis la etapa de diseño la etapa de desarrollo la etapa de pruebas y la etapa de pase a producción cuando se inicia el proyecto el cliente se siente muy feliz pero en el desarrollo de cada una de las etapas los tiempos planificados no siempre se cumplen esto ocurre porque en cada etapa se trabaja de manera independiente y no como un equipo así también los tiempos de demora en las etapas iniciales afectan el tiempo de las fases de desarrollo y pruebas y esto a la vez ocasiona que se le entreguen al cliente un producto incompleto y con observaciones etapas de un proyecto ágil un proyecto ágil se divide en etapas estas etapas se llaman sprints cada sprint tiene la misma duración de tiempo así también cada sprint es una entrega o un avance terminado este avance es revisado por el cliente en cada finalización de sprint esto mantiene al cliente informado y feliz en cada una de las etapas al poder tangibilizar su producto esto quiere decir que con scrum entregan valor en cada etapa de manera constante el usuario puede obtener un producto terminado en cada sprint resumiendo hoy revisamos tipos de proyectos los tipos único y los tipos repetitivos también vimos bueno eso era algo que ustedes les quería mostrar ya ustedes toman la decisión de por qué lado se van en un futuro ahorita estamos es mirando ese modelo tradicional pero la tendencia hoy es las metodologías ágiles después miraremos ya elementos importantes como el crm hoy es un tema importante los rp cuando pues formamos un todo en las diferentes dependencias de una organización y también y también me incluiría la de proyectos pero ahora pues nos atañe eso les quería mostrar esos eso cortico para que piensen ustedes en ese impacto que se tiene del modelo tradicional si no se mira uno esas etapas en los requerimientos en análisis si uno no se detiene y la revisa bien vale entonces pues queridos aprendices eso les quería contar hoy con respecto a las dos actividades a realizar si tienen alguna duda o inquietud la pueden plantear dudas inquietudes para que le pregunten de una vez al profe aprovechen que estamos acá bien pueda Juan Camilo que tal buenas noches a todos profe una consulta bueno yo sé que pues ustedes nos dicen bueno seleccionen como la que a ustedes pues les les parezca mejor pero digamos nos recomendaría alguna pues ahorita que estamos empezando de pronto alguna así como en específico que nos digan o mire la verdad como ustedes están empezando recién en el proceso les recomendamos que empiecen con no sé entonces como más como una consulta para temas pedagógicos en este momento la tradicional porque aquí lo que estamos mirando es eso y el el tema como tal de la propuesta pues se enmarca mucho ese modelo tradicional para los proyectos ahora bien desde lo laboral para los escenarios si las metodologías ágiles impactan de forma positiva la propuesta de valor y la generación de valor dentro de las organizaciones públicas o privadas grandes o pequeñas porque aplica para todo ok profe muchas gracias vale Diofer pregunta la 20 y la 21 son técnicas estamos hablando de la propuesta técnica económica como les dije ahorita es más la teoría o sea el alcance de la propuesta la valoración de la situación o sea estado estamos qué es lo que está sucediendo mirar cuál es el remedio a lo que nos están pidiendo cuáles diferentes opciones le vamos a dar al cliente si o el inversor con nuestra propuesta cuánto vale según la estimación en costos hacer la cotización en dinero si mirar los términos y condiciones y hacer el logo eso es la teoría por eso me digo yo es teórico y la práctica ya es la especificación del modelo conceptual y por eso les dije ahorita mientras en la técnica en la en la propuesta miramos la teoría como como un elemento fundamental para yo mostrarle mi brochure o mi portafolio a ese cliente y en esta actividad lo que hacemos es que ya empezamos a graficar los modelos conceptuales y los modelos relacionales de mi propuesta el desarrollo va a tener esto y esto y esto cuál es el impacto un diagrama de software sí cuáles son las protecciones que va a tener ese desarrollo cuál va a ser el impacto que va a tener dentro de la organización cierto qué niveles de seguridad vamos a involucrar me hago entender eso es técnico lo otro es estimación es valor si es la teoría pero cuando yo soy un inversor yo qué miro pues cuánto me va a oler eso cuánto tiempo se va a demorar qué necesito si cumple con los requisitos que yo como inversor estoy dándole al dueño al perdón al desarrollador o al analista o al grupo que se encarga de esa propuesta que me están mostrando esa es como tal la primera actividad y la segunda es mostrar ese reflejo a través de un elemento técnico ¿listo? ¿alguna otra pregunta? listo gracias por preguntar ¿alguien más? ¿dudas? bien pueda Genaro bien pueda no profe pues a mí de todas formas me queda la duda que en materia de programación ¿cómo entro yo a cobrar? o sea ¿cuáles son las pautas? para yo entrar a cobrar dentro dentro de un proyecto cuando yo voy a ser analista y desarrollador de software pues a ver si vos vas a opinión personal ¿cuál es el nivel de complejidad del desarrollo que vos vas a realizar? hay elementos y hay tendencias en el mercado que uno puede valorar y puede tasar y de acuerdo a eso pues tú también cobrar y pasar esa propuesta económica o sea rangos salariales en ese sentido no es que existan pues un poco pero tú es el que te hace valor en sentido el desarrollo a hoy el desarrollo es muy bien pago demasiado bien pago y cuando tú involucras desarrollo hay otras más digamos que elementos o esquemas que impactan dentro de un proceso X cuando tú te vas a involucrar si tú por ejemplo vas a realizar un desarrollo donde tengas que meterte en las bases de datos de una organización eso tiene un costo y ese costo tú lo debes tasar de acuerdo al impacto que vaya a tener entonces tú te das valor una consultoría de software divinamente para un problema X en una organización de una empresa 15 millones 18 millones de pesos la consultoría no el desarrollo la consultoría es ir mirar que está sucediendo que está sucediendo y después documentar eso que vos viste para eso que te contrataron y mostrarle a nuestro patrocinador vea el problema que usted tiene es este y mi solución es esta bajo este lenguaje de programación bajo esta motor bajo esta base de datos con estos niveles de seguridad y bajo estos criterios si entonces como te digo de cobrar como hemos dicho cuando tú tienes te apropias del conocimiento desde la innovación la ciencia y la tecnología y lo aportas para que una solución arregle algún problema que está sucediendo en una organización créeme que el valor si generas algo bueno un producto bueno no se van a escatimar en decirte baje porque volviste dinámico porque le daste valor porque resolviste el problema ¿cierto? y porque estás dentro de esos esquemas que hoy el mercado muestra como necesidad entonces créeme que el dinero no es un bloqueo muchos hoy están haciendo amigos míos los analistas desarrolladores ni siquiera aquí en Colombia por fuera ah también les dije para una clase importante tener otro idioma involucrar en inglés full muchos en ese sentido están trabajando análisis y desarrollo pero si manejan inglés te vuelves más competitivo y eso es fundamental entonces créeme pero por montones y ahí sí estamos hablando de que te están pagando cuatro o cinco mil dólares te están pagando monedas extranjeras y si tienes un buen producto te están a buscar el goodwill te lo das vos desde el escenario que lo quieras aplicar como empresa como servidor público como servidor privado como pyme como una persona que simplemente sabe es experto en un tema maneja un tema se le hace fácil el tema de desarrollo te vuelves competitivo y ya no es ya es ve a la van a pagar tanto y no va a ser poco es muy buen muy bien remunerado ¿cierto? entonces Colombia ha tenido ya ha ido subiendo pero la falencia en este país ha sido de muchísimos desarrolladores de software demasiados porque no había y el mercado laboral perdón en Colombia en ese sentido hay buena mano de obra por eso es que muchos trabajan de Colombia hacia afuera entonces no te preocupes por eso eso no es impedimento si vos conoces quieres te gusta ese rollo te metes por ahí seguro que participa eso sí hay que mezclar el otro idioma hay que hacer sí o sí ¿listo? gracias instructor Luis voy a amar vale general ¿alguien más? ¿algún chico o chica que quiera preguntar algo adicional? ¿todo bien? bueno listo profe yo le agradezco mucho ahí su espacio y su explicación con ellos voy a responder ahí una preguntita que tenía Wilfredo con respecto a la actividad 16 si los demás se quieren quedar pues para para a Sergio bien pueda profe buenas noches hola Sergio que llegué un poquito tarde profe a la clase o sea que para la actividad 20 es yo dar una propuesta económica para para el cliente ¿cierto? si es una validación Sergio económica con los criterios te invito a que escuches la grabación te hablamos al inicio de todo eso paso a paso pero en sí es esa propuesta técnica enmarcada en ciertos criterios que los encuentras en la guía de aprendizaje y bajo esos criterios desarrollar digamos que es el primer momento y el segundo momento de la actividad es hacer un taller bajo esa estructura ¿cierto? pero ya involucrando modelos conceptuales dentro de esa representación gráfica de lo que nosotros le queremos entregar como desarrollo con los diagramas de desarrollo de software miren mi modelo es este este es el impacto que genera dentro de la organización estos son los niveles de seguridad de los criterios que nosotros manejamos hablando del empresario ¿vale? ah listo listo o sea que en la 20 yo le paso la propuesta técnica y en la 21 le doy desarrollo a esa propuesta técnica exacto exacto tal cual por eso una obliga a la otra yo hago estimaciones y digo esto vale tanto o sea de esta forma este es el dinero estos son los costos se puede hacer de esta forma ni idea para que ese proyecto es esta a la persona que requirió mis servicios y en el taller ya miramos de forma específica ese modelo que nosotros queremos desde la teoría ahora en lo técnico estructurar como propuesta de desarrollo y por último qué pena tranquilo ahí en esa propuesta técnica o sea es algo ¿cómo lo explico? una aplicación que yo tenga que inventar que o si o sea que que busca una propuesta llegar a una solución de un problema que existe entonces yo propongo que voy a hacer esto esto y esto ah es una aplicación como vos lo decís listo entonces esa aplicación se maneja bajo este ambiente tiene estos niveles de seguridad trabaja estas bases de datos intervienen estos equipos tiene impacto en estas áreas la seguridad de la información va involucrada por este lado ¿cierto? esas cosas lo que sucede dentro de esa implementación de la aplicación para la necesidad que se tiene si es que es una aplicación eso es somos creativos yo les decía ahorita si ustedes ya vienen con un modelo desde el inicio sigan haciendo porque cuando eso es cíclico y obviamente viene así encadenado obviamente se vuelve lógico y ustedes tienen ya un documento muy importante y después lo van perfeccionando lo van puliendo y se vuelve una propuesta para una necesidad en algún momento que ustedes vean que el mercado lo necesite si no pues entonces recrear ese escenario para que ustedes generen una propuesta técnica para una necesidad X ah listo listo documentada desde la planeación desde los costos desde las estimaciones desde los recursos que necesitan ¿sí? y cimentada bajo ya unos criterios técnicos con ambientes de desarrollo gráficos o no como ustedes lo quieran hacer pero que vaya una amalgamada con la otra esos proyectos se llaman simbiosis con como les también les mostraba ahorita utilizando el modelo tradicional para proyectos es como te digo es bueno que revises la grabación y todos los que quieran volver a verla pues queda disponible y a través de las diferentes canales y herramientas que están dentro del curso pues llegan la grabación ya pueden volver a ver ah listo 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 profe gracias muy amable bueno sergio bueno chicos un abrazo entonces una feliz noche y los dejo con el instructor un abrazo y gracias por su atención gracias a usted profe gracias pues muy amable bueno gracias hasta luego bueno bueno entonces como para darle respuesta a Wilfredo vuelvo y le repito si ya los demás se quieren ya desconectar no hay ningún problema él me dice que está enredada pues como con la actividad 16 entonces voy a abordar pues ese tema con él pues ya sí los que se quieran quedar no hay ningún lío no hay problema con eso no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta diferente a la de Wilfredo sino para Viviana no creo que haya alcanzado a leer Luis en la 19 tendría que tener que tener en cuenta el análisis de datos no en la 19 yo miro acá la 19 en la 19 no es necesario Viviana yo ya reviso el nombre de la actividad y ya te digo con propiedad la 19 la 19 pues digamos que la 19 dice especificación de los referentes técnicos del hardware software y estimación de las condiciones económicas no es necesario Viviana si usted lo quiere incluir como un elemento que digamos va a darle más propiedad más especificación al 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 referente está bien créeme que créame pues que eso no pues uno no lo va hay uno va a tener en cuenta eso no super pero no es necesario no es necesario bueno listo Viviana alguien más si no para entonces bueno entonces Wilfredo me está haciendo la pregunta de bueno si es posible para hacer como énfasis en la actividad 16 ya que él se encuentra un poco enredado entonces recuerden que la actividad 16 es la elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto eso termina siendo unos diagramas de clases diagramas de clases yo le voy a compartir por acá pantalla ustedes de que dependen la actividad 15 y 16 de esa introducción que ustedes hicieron desde la actividad 15 muy seguramente esa introducción ustedes ya la habían utilizado en actividades anteriores porque recuerden que la idea era que ustedes se habían iniciado con una aplicación desde la actividad 2 se viniera trabajando con ella para que no estuviera hoy tocando una mañana otra y de pronto teniendo que explorar o ir más allá o no usted ya venía y además se le hace más énfasis se vuelve más conocedor de ese desarrollo de esa aplicación como tal pero igual si usted lo quiere cambiar por cada actividad es decisión de cada uno lo que pasa es que se supone que a estas alturas ustedes deberían estar enfocados sobre un proyecto ya en particular porque eso es lo que vamos a hacer en las fases siguientes porque no lo quisimos trabajar así porque eso generaba una de que muy seguramente ustedes no pudieran de pronto en algunos escenarios trabajar en grupos porque recuerden que cuando yo ya voy a trabajar un proyecto hay veces a mí me pasó con este grupo pero fue muy interesante el ejercicio porque cuatro compañeros se reunieron conmigo porque querían que yo escuchara la propuesta de cada uno y sobre esa yo les dijera o les diera argumentos como para ellos en conjunto tomar la decisión que me pareció súper interesante ese ejercicio sin embargo sin embargo en todos los escenarios no sucede lo mismo yo estoy en un grupo y yo tengo la idea del software AA que va a ser una maravilla pero en ese grupo está Carlos que está súper interesado y dice que el software BB es el mejor entonces claro como tenemos que sacar uno con un grupo ahí es donde a veces se desarticula ¿por qué? porque claro el hecho de que no tengan en cuenta mi mi programa mi software o que no le tengan en cuenta a Carlos el programa entonces eso hace que termináramos de forma individual y eso se volvería algo muy complejo entonces por eso fue que le dimos como otro semblante como otra otra característica diferente a las actividades donde ustedes desde su experiencia desde su conocimiento desde lo que hacen a diario seleccionarán una que ya o manejaban o que ya habían desarrollado o tienen en idea de en mente como idea de emprendimiento entonces por eso yo les digo si ustedes quieren cambiar la actividad de actividad esas cosas de cada uno pero la idea es que sigamos amarrando entre la 15 y la 16 están muy relacionadas Wilfredo en la 15 estoy planteando un ejercicio creo que estoy llamando la 15 y de pronto en ese diagrama de casos de uso que era la actividad 15 usted de pronto plantea un solo plantea un solo un solo actor el usuario con unos casos de uso verificar productos pagar productos verificar acceder al sistema entre otros si yo me voy a diagramar eso a un diagrama de clases esa información es muy insuficiente porque un diagrama de clases pues como mínimo yo debo tener por lo menos una relación como mínimo y eso que eso es poco una relación y el hecho de que usted tenga solamente un actor que es cliente usted no lo puede diagramar si usted me coloca en el rectángulo cliente pero bueno ese cliente que con quien se va a relacionar que tipo de relaciones va a tener si de herencia de agregación si de composición bueno tantas cosas que se pueden generar ahí entonces yo que les dije pasen a la actividad 16 y amplíen un poco más esa introducción entonces lo que yo le dije a usted en la 15 que fuera muy específico muy puntual para que no se fuera a complicar con el diagrama de caso de uso porque si ustedes lo están el diagrama de caso de uso ustedes lo están viendo apenas en dos meses en menos de dos meses nosotros en la universidad lo vimos casi dos semestres diagramamos y diagramamos y diagramamos casos de usos en forma entonces yo no puedo pretender que usted se vuelva el berraco de aguadas en diagramas de casos de uso no pero sí que tenga conocimiento de por qué es importante diagramar o hacer un diagrama de caso de uso que sepa cuál es la simbología que debe emplear que sepa que entre un actor como mínimo debe haber una relación con un caso de uso que un caso de uso como mínimo o tal vez no pueda tener un include porque depende de una de un caso de uso de acción para que se ejecute este de acá puede tener como alternativas o como acciones estén de diferentes formas que se pueden generar sobre ese caso de uso ya pero yo ponelo a diagramar como lo que a mí de pronto me tocó a Luis o a los ingenieros en común diagramar en la universidad no, no tiene objetivo porque se es que son también tecnólogos tenemos que nivelar eso y yo no estoy diciendo que porque ustedes sean tecnólogos y yo sea ingeniero que yo debo manejar el mejor el diagrama de caso de uso no, hay ingenieros a esta altura que muy seguramente si usted le plantea y le dice vengo a ustedes se acuerda de diagramas de caso de uso le van a decir uy no yo no me acuerdo de eso y es normal no se asusten por eso porque ellos pueden estar en la rama de 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 pueden estar por la línea de de infraestructura de redes de datos pueden estar por la línea de las comunicaciones entonces no dejaron a un lado eso porque ellos van a utilizar otro tipo de diagramas diagramas de red diagramas de infraestructura diagramas de de procesos si ven entonces cambia eso entonces tú en la 16 de pronto te toca ampliar un poco más la introducción para que para que por lo menos en esa introducción usted pueda haber vinculado unos dos o unos tres o posiblemente unos cuatro actores entonces mire que usted ya pasa de una introducción muy simple en la 15 donde muy seguramente diagrama un solo actor con unos cuatro unos tres casos de uso de pronto un include dos estén punto a pasar ya un diagrama de clases donde esa introducción que usted se demoró tres linecitas o la planteó en tres líneas acá ya van dos párrafos y aquí me han presentado unas introducciones espectaculares que hasta les escribo les digo por el audio que me parece genial como plantean el ejercicio y le aplican de una de la multiplicidad o sea yo digo excelente mire que yo no voy a limitarlos por eso mi Diana me preguntó y yo le decía no yo no los voy a limitar si usted quiere incluir eso en la actividad 19 incluyala no más si ah bueno me estás preguntando ahí en la actividad y si sabría que ampliar la introducción y poner más usos de casos o sea se basa sobre la 15 y se anexa más información sí para que usted la complemente claro porque si usted la toma de la 15 usted va a ver una clase ahí y si usted me pasa una clase como si fuera la está representando el actor de la 15 yo le voy a decir no eso eso no es un diagrama de clases no está cumpliendo hay un elemento que hace parte del diagrama de clases pero no es un diagrama de clases porque usted ya se dieron cuenta que en un diagrama de clases hay relaciones vuelvo y repito de agregación de composición de herencia de asociación hay atributos hay métodos hay atributos con visibilidad privada pública si ven profe podría realizar ejemplos no sé Wilfredo si ya quede un poco más claro perfecto entonces en el caso listo con mucho gusto Diofer más ejemplos es tú estás trabajando lo de la tienda online del almacén éxito entonces tú en el diagrama de caso yo ya te califique la 16 no fue no fue la 15 tú colocaste dos o tres actores creo que fue el cliente creo que el supervisor no sé qué más fue entonces ahí en esa introducción de la de la 16 ahí sí ya te puedes ampliar más este sistema lo que permite es que cualquier cliente pueda realizar compras de diferentes productos a través de la app donde él selecciona su producto selecciona las cantidades bueno etcétera etcétera luego se registra o utiliza su cuenta si ya se ha registrado y ha hecho compras anteriormente una vez hace este proceso verifica su carrito de compras muchos han hecho eso realiza su revisa su carrito de compras si tiene que agregar o eliminar eso por ejemplo cuando yo tengo que agregar o eliminar productos porque me hicieron falta porque me están sobrando esos son métodos eso es lo que yo colocaría en mi diagrama de clases una vez o el proceso de calcular el valor de la factura eso es un proceso eso es una función eso es un método que va dentro de una clase Wilfredo bien pueda muy buenas noches profe entonces sería o sea en resumen sería la actividad 16 es como tomarla 15 pero ampliarla en el sentido de ya no como como tan puntual sino ya meterle toda la información digamos del aplicativo que uno quiere hacer correcto pero por ejemplo en el caso mío que es una opción de pagos entonces ahí sí ponerle liquidaciones facturas certificados o sea ampliar esa información y hacer como las relaciones entre por ejemplo en el caso mío los actores sería empleador trabajador es aumentar ese tipo de relaciones o sea es como como ya complementarlo o sea hacerlo más grande es como si ella tiene por ejemplo empleado tiene cliente tiene venta entonces usted ya de esas clases usted dice ve el cliente se relaciona con la venta porque es que el cliente realiza o el vendedor realiza hace o realiza ventas y esa venta la realiza esos vendedores hacen a un cliente por medio de que de un ticket o de una factura entonces mire que ya usted empieza a dimensionar a generar unas clases que están envividas en su introducción mire que ahí ya se amplió más el diagrama y así es como y así es como usted lo debía realizar él debe quedar de esa manera entonces por eso ahí si usted amplía mucho más su información con el objetivo de poder generar ese diagrama de clases ahí si ya todos esos elementos que usted me está hablando ya empieza a recrearlos y usted mira porque es que no se trata de decir también hasta es una clase recuerden que es una clase siempre y cuando esa clase ese nombre que usted está definiendo ahí tenga atributos tenga atributos si tenga atributos si usted diga ah si eso tiene un identificador ah si eso tiene un modelo ah si eso tiene un color ah si eso tiene un peso miren que son atributos que están definiendo que le están dando una característica funcional a ese elemento a ese objeto a esa persona a ese a esa clase como tal porque no está también que cualquier nombre eso es una clase entonces yo revisé evidencias donde me colocaban clases sin atributos entonces yo le decía y eso porque ah porque es que para mí es una clase porque ah porque es que se relaciona no esa es la multiplicidad que se está generando ahí más no es una clase no puede ser hasta un método que puede ir en la clase de clientes en la clase de facturas y a veces esos métodos lo ven como una clase y no es un método es una operación es una función que yo la establezco dentro de alguna de esas clases claro Viviana no y Viviana tiene toda la razón una cosa es un diagrama de casos de uso y otra cosa es un diagrama de clases no lo podemos confundir lo que pasa es que como yo les dije utilicen la misma utilicen la misma introducción de lo que hicieron en la 15 no se compliquen haciendo otra cosa diferente de ahí mismo de donde sacaron esos diagramas de casos de uso saquen sus diagramas de clases lo que pasa es que hay unas introducciones muy concretas muy puntuales que fueron buenas para la actividad 15 que solamente servían para la 15 pero no para la 16 si mucho cuidado un diagrama de casos de uso es una cosa totalmente diferente un diagrama de clases usando un diagrama de casos de uso no utiliza herencias no utiliza agregación no utiliza composición no utiliza visibilidad no utiliza atribución autos usted utiliza acciones que se representan en esos casos de uso que es ojo con eso sí muy muy buen aporte ahí algo más dudas inquietudes bien Wilfredo no profe agradecerle pues por ese pequeño espacio que nos brindó pues para solucionar esas pequeñas dudas bueno mil gracias muy gustosa la idea claro que sí listo entonces les deseo feliz noche muchas gracias por la asistencia y nos vemos la próxima semana mucho cuidado con la próxima semana recuerden que van a ser las actividades de matemáticas entonces para que listo diófio para que estén pendientes y si no llegan la grabación yo voy a tratar de yo trato de subirlo más pronto las grabaciones aunque recuerden que el tiempo que yo tengo son 48 horas dentro de los días hábiles pero yo trato de subirse nada más tarda en un día ya la tienen ahí entonces para que estén pendientes les deseo feliz noche finalizo aquí la detengo la grabación